Hola, me están haciendo esta pregunta desde Texas. Me dicen... Me decía el profesor de lenguas que decir Texas... Texas es decateto. ¿Con qué diciendo? Texas. Bueno. O Texas. Sí, sí. Hola, me están haciendo esta pregunta desde Texas. Otra vez. Hola, Carlos. Estoy suscrita a tu canal y me ayudas muchísimo. Soy la mamá de Ginger. La adoptamos hace 15 días. Y no sé nada sobre gatos, pero lo quiero muchísimo y cuidarlo muy bien. ¿Sabes? Quisiera saber si no es sucio lavar los platos de mi gatito en el mismo lugar donde lavo los platos de nosotros. ¿Es esto aceptable? ¿Tengo que lavarlos en un lugar específico? Quisiera tenerte cerca para que me sacaras de tantas dudas. Bueno, no me tienes cerca de manera física, pero me tienes cerca de manera virtual, porque tienes un montón de dudas resueltas en los canales. Vamos con esta. Es muy interesante lo que me preguntas. Y es verdad que se nos puede plantear esa duda. ¿Puedes lavar sin ningún tipo de problema los cacharros de tu gato en el mismo sitio donde lavas los tuyos? Me explico un poquito. Con que no los laves a la vez, quiero decirte, que tengas tus platos metidos en el lavabo, en el fregadero, y de repente metas también los del gato, ahí ya tendríamos bastante para evitar que hubiera cualquier tipo de infección de algún tipo, que tampoco es muy habitual, pero podría ser. Pero, además, lo que puedes hacer es no solamente no lavarlos a la vez, es decir, lavarlos en momentos distintos del día, sino que también podrías desinfectar después la zona donde has lavado los cacharros de tu gato para después dejarla limpia y poder lavar los tuyos. Además, el jabón te ayuda a matar bastantes bacterias y evita que esto pueda suponer algún tipo de problema para ti. Es altamente improbable que mediante la saliva te pueda transmitir nada. De hecho, por lo que más nos tendríamos que preocupar, quizás podría ser por parásitos o algo por el estilo que tu gato no va a tener, porque lo vas a tener bien cuidado y bien desparasitado, pero que en cualquier caso, mediante su boca no se transmiten. Así que, si te preocupa un poquito la higiene, lo único que tienes que hacer es separar los momentos del día en los que lavar los platos y problema resuelto.